Amigos de ciberperiodismo, bueno, yo vivo en Chaco, ustedes saben, en gran parte del norte de la Argentina, en noreste, norte, no hay combustible, por un montón de justificativos, ya vieron un video, pero básicamente también porque no quieren las empresas grandes, las empresas, no las estaciones de servicio, las empresas no quieren darle combustible a las estaciones de servicio porque va a aumentar, mañana aumenta, la semana que viene aumenta, sigue aumentando y va a superar los 50 pesos en cualquier momento. Así que voy a compartir esto porque además es, me alegra mucho tener esto que es de mi suegro, la moto de mi suegro, pero nos vemos en la obligación muchos de sacar un vehículo, porque este lo saco porque tiene nafta, mi auto no tiene nafta y no hay nafta en las estaciones de servicio, pero de paso te muestro lo que es esta moto, mirá, fíjate, mirá. Esta moto es del año 1994, tiene 24 años. Mirá, fíjate el kilometraje que tiene, vení por acá, ahí vas a ver el kilometraje que tiene, kilometraje real, esas son 7.614 millas, estamos hablando de unos 12.000 kilómetros, mi suegro le hizo 400 o 500 kilómetros por año a la moto. Es un lujo realmente, es una moto que está como nueva, es japonesa, es japonesa, estos los que saben de motos entienden, les quería mostrar esto porque es un lujo. Mirá los detalles de la moto, nunca se cayó, no tiene rayones, está impecable realmente, una joyita. Así que le agradezco a mi suegro Enzo por la gentileza de cuidar la moto para que ahora la use yo. Pero no podemos estar en esta, porque yo hablé con gente que dice, bueno, tenemos que hacer el sacrificio, voy a sacar la moto o me voy a comprar una moto o voy a usar la bicicleta porque estamos en una crisis. Nosotros permitimos que se generen crisis para que un grupo minúsculo de gente gane mucho dinero. ¿Y quién tiene que hacer el sacrificio? ¿Quién tiene que dejar el auto? ¿Quién no puede pagar la luz? ¿A quién se le hace complicada la vida? ¿A ellos, a los que gestionan el gobierno? ¿Este gobierno, el anterior gobierno y el que va a venir? ¿O a vos, que tenés que sacar la moto? Y yo, por suerte, tengo una moto, pero hay gente que no tiene. O hay gente que tiene la moto y no puede mantener la moto y tiene que sacar la bici. Pero esto no se trata la vida de vivirla en un país en un sube y baja, subir, subir, bajar, subir, bajar a los antojos de los gobiernos de turno. Exijamos políticas de Estado. Ellos cobran fortunas para hacernos vivir mejor. Para eso le pagamos a todos los gobiernos, no solamente a este. Pero resulta que los que viven bien son siempre ellos. Los que no pagan la nasta son ellos, los que no pagan el avión son ellos, los que no pagan los colectivos son ellos, los que no pagan la luz son ellos. Y nosotros sí, sufriendo todo el tiempo, corriendo la coneja todo el tiempo. Soy José Viñuel, hago ciberperiodismo. Hago lo que quiero y no quiero que tengamos que andar sacando vehículos que no queremos usar por el motivo que sea y que nos metan la mano en el bolsito todo el tiempo. Hago lo que quiero y digo lo que pienso. Hasta chau.